Jeffrey y Alba Lidia Olivera son una pareja de hondureños que ha dejado atrás todo, incluyendo su familia. Por falta de empleo y miedo a perder las vidas en manos de los Maras, salieron de su tierra natal en busca de nuevas oportunidades de vida, las cuales por el momento han encontrado en tierras guanajuatenses, donde la única ayuda que reciben es la de los ciudadanos. Buscar otra vida mejor, porque ahorita ya está bien difícil la situación, más ahorita se va a poner más difícil. Económicamente. Más ahorita. ¿Por qué ahorita? Porque ahorita como el señor que ganó allá, Narrala, entonces no le quieren dar su presidencia y entonces están, todos están temerosos de que ya no va a haber comida ni trabajo porque los están despidiendo. Y también porque está la delincuencia bien fea allá. Sí. ¿Qué tipo de delitos? ¿Cómo se dan? Son Maras que ya se adueñaron de sus colonias, entonces ya los mareros cuando les gusta una casa, ya van y lo sacan a uno y lo sacan. Si no se quiere salir uno, pues le dan chicharro. La pareja, padres de dos hijos, que a pesar de ser unos adolescentes ya hicieron su vida cada uno con su familia. Salieron de su tierra natal hace tres meses, enfrentando todo tipo de riesgos a lo largo de todo el camino. Indicaron que al llegar a Salamanca, la única amenaza que se enfrentaban son las inclemencias del tiempo, al pasar desapercibidos por la autoridad, quienes no los ayudan, pero que tampoco los agrede o persiguen. ¿Y si les dan cobijas? ¿Están al pendiente de ustedes? No. Por lo menos no nos dicen nada porque vendemos aquí. Es lo único. O sea, con eso ya ustedes se sienten satisfechos. ¿Y dónde se resguarda? Pues aquí en un hotel que está aquí porque siempre nos quedábamos acá, pero ahorita con este frío ya no se puede quedar uno acá. Sí, ya están en riesgo. Pero ni aún así no les... Por ejemplo, Explotación Civil no se acerca a ustedes para darles alguna cobija o... No, no más la gente, la gente en particular que nos regaló estos satisfechos. ¿Cuánto tienen ustedes en camino desde que salieron de su lugar de origen? ¿Ustedes son unos cuatro meses porque nos venimos caminando aquí en el tren? Originarios del departamento de Cortés, Honduras, Alba Lidia, mientras tejía las pulseras que su esposo ofrece a los ciudadanos, sentada a un costado de las vías del tren y a unos metros de la antigua estación del ferrocarril, destacó el generoso apoyo de los ciudadanos salmantinos. No nos han dejado de la mano. Siempre los ayudan. Comprándonos esto, nos ayudan y nos dan... A veces nos dan comida y a veces nos dan... Bueno, nos vienen a dejar comida aquí. Sí. Y nos dan estos suéteres que le dije. Sí. Sí. Solo eso. El ejemplo fue cuando al pasar los ciudadanos entregaron dos panes a su esposo, mientras ofrecía sus pulseras en las vías. Señaló que, por este tipo de ayuda, su intención inicial era llegar a los Estados Unidos. Pero ante los controles endurecidos al cruzar la frontera, han cambiado, al encontrar en México, y particularmente en esta ciudad petrolera, la seguridad, la tranquilidad y las oportunidades para sobrevivir. Con información e imágenes de Josefina Montesillos de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. Gracias. Gracias.